Necesitamos de ti y de nadie más. Tú nos amas. Eres compasión. Eres la necesidad de este mundo. El hambriento piensa que debe buscar pan y mientras tanto tiene hambre de ti. El sediento juzga a necesitar agua. Mientras siente sed, el enfermo se ilusiona por su salud. Sin embargo, tiene ausencia de ti. Eres pensamiento. Eres la única verdad. Eres paz. Donde pueden descansar nuestros corazones. Ellos te llaman sin saber. Que te llaman a gritos. Eres todo lo que necesitamos. Te necesito. Ven, Señor. Amin.